Mi corazón se regocija por el Señor, mi salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija por el Señor, mi salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos se engordan. La mujer es tenida en los siete hijos, mientras la madre de muchos quedaba al día. Mi corazón se regocija por el Señor, mi salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. De la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi salvador. El levanta del polvo al despañido, alza de la basura al pobre, para hacer que se sienta entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija por el Señor, mi salvador. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 ale los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua cuando el niño cumplió 12 años subieron como de costumbre y acabada la fiesta María y José regresaron pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta creyendo que estaba en la caravana caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos como no lo encontraron volvieron a Jerusalén en busca de él al tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley escuchándolos y haciéndoles preguntas y todos los oídos todos lo oían y estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas al verlos sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo hijo mío ¿por qué nos has hecho esto? piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados Jesús le respondió ¿por qué me buscaban? ¿no sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? ellos no entendieron lo que le decía él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos su madre conservaba estas cosas en su corazón palabra del señor gloria a ti señor Jesús pueden tomar asiento un momentito celebramos hoy la memoria obligatoria del corazón del inmaculado corazón de María el papa 12 vio 12 en 1942 tiempo en el que arreciaba la segunda guerra mundial decidió consagrar al mundo entero al inmaculado corazón de María pidiéndole su protección y sobre todo la paz los creyentes vemos en el corazón de María su amor profundo hacia sus hijos y hacia el Dios en quien creyó que ella nos ayuda a sintonizar nuestros corazones como el de su hijo en esta lectura del evangelio de San Lucas narra pues nos narra cuando Jesús tenía 12 años y se pierde lo encuentra en el templo pero también nos invita a una pequeña reflexión sabemos realmente o conocemos y ponemos en práctica las virtudes de María por ejemplo en este hecho desesperado ¿qué pasa o qué pasaría si a una madre o un padre que van a un lugar y su hijo de 12 años no llega a casa con ellos ¿cuál es la reacción de papá y mamá? ¿desesperarse? ¿o se abre una discusión? ¿por qué no la has cogido de la mano? ¿tú no te diste cuenta? y una serie de actitudes pero vemos pues en este evangelio que nos regala y nos hace conocer a una María que tiene un corazón normal como el de una persona humana como cualquier persona humana pero las reacciones de su corazón son distintas a lo de cualquiera de nosotros principalmente porque su hijo Jesús es el hijo de Dios y es el hijo de Dios lo que la llevará a experimentar vivencias especiales alegrías dolores como no como no experimentar una profunda alegría al saberse ni más ni menos que la madre del hijo de Dios es la madre del hijo de Dios es la madre de Dios un poquito casi medio complejo entender esto ¿verdad? pero también en esta primera parte de la reflexión queridos hermanos ayer celebrábamos el sagrado corazón de Jesús también narrábamos en la circunstancia que se encontraba Jesús lo que le pasó y con lo decía el evangelio a él y todos miraron cuando le traspasaron el corazón también a María ver lo que le hacen a su hijo una reacción de una madre común ¿cuál hubiera sido la reacción al ver que lo matan de esa manera a su hijo? desesperada llorar gritar reclamar pero la gracia que tiene María es saberse ser la madre de Dios y también asumir y asumir las consecuencias no digo que nosotros vamos a reaccionar como ella imposible en esas circunstancias o en cualquier otra imposible pero también el corazón de María sufrió ante diversas reacciones de su hijo que no entendía para ella fue la alegría al ver a su hijo en medio de personajes muy importantes que le hacían preguntas él respondía y él también preguntaba para ella sabía lo que le venía pero la pregunta es ¿por qué nos haces esto? tu padre y yo te hemos buscado y qué cosa le responde Jesús ¿no? ¿por qué nos has hecho esto? dice María Jesús responde ¿por qué me buscaban? ¿no saben que yo debo ocuparme en los asuntos de mi padre? si fuera un caso común que un hijo adolescente se pierda o le pegas o le llama la atención y tu hijo te responde mal ¿y para qué me buscas? déjame pues y esas respuestas una reacción una reacción de una madre común o un papá es llamar la atención a sus hijos pero a la vez alegría ahí también es esa reacción que tenemos o tienen los padres para con sus hijos sean niños adolescentes jóvenes y hasta casados si papá está vivo pero ¿cómo experimentar una profunda alegría al saber si ni más ni menos que la madre del hijo de Dios tiene que pasar por estas circunstancias y estos momentos dolorosos tristes y preocupados pero una de estas reacciones dolorosas es la que nos habla el evangelio de hoy como ya le dije habiendo ido al templo José y María y Jesús cuando sus padres regresaban a su casa Jesús se queda en el templo en diálogo con los maestros María se asusta José también pero con el susto en el cuerpo y en el alma de la pérdida de su hijo sus padres regresan al templo y ante la pregunta normal de por qué se ha quedado en el templo y no he seguido con ellos Jesús le responde le da una respuesta que no entienden ¿por qué me buscabais? ¿no sabéis que debía estar en la casa de mi padre? la misión del hijo para lo que ha venido un modelo y un ejemplo también cuando nosotros los hijos tenemos que tomar decisiones y tenemos que optar por un camino cuando los hijos decimos voy a ser médico voy a ser como tu abogado voy a hacer esto voy a hacer lo otro papá aplaude pero cuando le decimos que hemos tomado una decisión por este camino habrá alegría o habrá tristeza si son hijos o hijas únicas ¿cuál es la respuesta de la mamá si le dice hoy el papá? quiero seguir el camino del Señor porque Él me llama por aquí para una misión y mucho más si yo le voy a preguntar ahorita y quizá a muchos de los que también están conectados en esta misa virtual lo primero que van a decir no yo quiero nietos quiero que te cases yo quiero que seas esto esa respuesta de Jesús también es una respuesta también que nosotros dejamos todo el mundo para hacer las cosas y las cosas que Dios me ha enviado es verdad para un trabajo tenemos que hacer proyectos y tenemos que hacer una serie de trabajo de misiones pero también hay una misión importante en el caso de nosotros y de las religiosas el primer proyecto el modelo de vida al estilo de Dios al estilo de Jesús esa es nuestra vida también no será una respuesta que por ahí le decimos a mamá a papá a la familia no sabes que yo he venido a hacer las cosas de mi padre ir por este camino en el sacerdocio en la vida religiosa asumir construir una nueva familia una nueva comunidad no acostumbrarse sino adaptarnos los unos a los otros porque somos de diversas culturas como Jesús se enfrentó con muchísima gente y es así queridos hermanos en todas estas respuestas que cuando nosotros también tomamos una decisión cómo se siente el corazón de mamá de papá de la familia muchos decepcionados muchos después de tiempo aceptando la decisión de cada uno de los hijos a veces hacer pero queda un corazón casi herido pero aquí en María en el Evangelio en el ejemplo que debemos también tomar nosotros evidentemente el dolor más fuerte de María fue al ver que su hijo fue condenado a morir en la cruz y cuando un hijo es condenado queda un corazón herido un corazón partido queda muchas cosas y uno siempre pregunta señor ¿por qué tanta injusticia? pero en el caso de María no con la posterior alegría de su resurrección María el corazón de María que quedan sino alegrías y dolores como dice en el Evangelio María todo guardaba en su corazón y lo guardaba para orar nosotros queridos hermanos viene la pregunta de este fin de semana para poder también nosotros meditar y reflexionar contemplar a la Madre de Dios como sábado a sábado nosotros también celebramos a nuestra Madre la Virgen María en advocación a la Virgen del Carmen la saludamos ojalá que este sagrado corazón de María que goce y sufre sea también un modelo para nosotros que no guardemos rencor y que ese rencor no dé frutos de odios de iras de consecuencias negativas sino queridos hermanos asumamos como ella para orar y desde la oración encontremos la paz encontremos y vivamos y trascendamos ese amor de Cristo ese amor de Dios en la Virgen María tenemos algo aquí en nuestro corazón que nos impide perdonar y nos impide reconciliarnos con nosotros mismos con la familia con la comunidad con la sociedad nos ponemos en pie en pie con la familia de Dios de Dios Gracias por ver el video.